Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Y el que había recibido dos talentos, ganó también otros dos. Pero el que recibió uno, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Y después de un tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco, diciendo, Señor, me encomendaste cinco talentos. He aquí, he ganado cinco talentos más. Y su Señor le dijo, Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, dos talentos me encomendaste. He ganado otros dos. Su Señor le dijo, Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su Señor, le dijo, Siervo malo y negligente, ¿Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes.